Hay una que te olvidaste que es buenísima, que es la cámara. Yo tengo la anterior. La cámara, claro, pero está embolada. Por eso, cuando estás en el supermercado, ¿qué hace? Ahí me falta el día. Es bueno. Sí, la cámara esa tiene la función que dice RADAR, que es para mí que lo vean, que es un arbolete de trámico, pero también que transmite eso cuando el servicio de visión es detectar o eso de fotógrafo. Mis amigos me criticaron como que era una boludez y la verdad que es una boludez. La he usado varias veces. Bueno, como les decía, ¿estamos lanzando hoy? Sí, vamos a decirlo también por lo que me ha venido. Claro, por ahora sí, tengo que pensarlo. Por eso en el supermercado es que te falta. 10 millones de 1929 pesos que estamos lanzando hoy por primera vez. En lo que estamos haciendo aquí, estamos implementando lo que es el Plan Camping, con lo cual vamos a poder utilizar este plan AMPA o poder entrar en su canadera al fútbol, así que es un bono de descuento en el mismo momento que va a realizarlo. Esta canadera va a venir de regalo hasta el 21 de octubre, con una aspiradora de 10 de octubre, o sea, es decir, esa aspiradora que está teniendo ahí. Y también vamos a contar con la publicación de las 24 votas, que es cierto, ¿no? No lo he dicho en paz. No lo he dicho en paz. No lo he dicho. Bueno, sin más... No lo he dicho en paz.